Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarles en Territorio Ambiental. Yo soy Francisco Calderón y como en todas las ocasiones nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar de divulgación científica. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. La ciencia tiene un prestigio casi intachable. Todo mundo la considera esencial en el desarrollo de un país, pero pocos son los estados que han llevado a la práctica esta premisa. Por ello, resulta elemental contar con espacios suficientes para concretar la actividad de divulgación y que la sociedad se dé cuenta del alcance que tiene la ciencia y, consecuentemente, exista mayor presión social para darle más recursos a esta actividad. Bueno, pues el día de hoy tenemos el enorme gusto, el gran honor de tener al doctor René Drucker-Colín. Él es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en fisiología por la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y es secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno del Distrito Federal. Además, es fisiólogo, neurobiólogo y premio Calinga por la difusión de la ciencia de la UNESCO. Doctor, pues es un gusto tenerlo en territorio ambiental. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, con su auditorio, y poder platicar de cosas que creo que son importantes. Claro. Desde luego, doctor, pues para empezar, doctor, ¿cuál es la realidad de la ciencia en nuestro país desde su perspectiva? Bueno, yo creo que México ha construido a lo largo de los años un sistema científico sólido. Hay en el país muy buenos investigadores. Hay universidades nacionales que son de clase mundial, como por ejemplo de la que yo soy, la UNAM. Ambos son. Pero digamos, también está la UAM, el CIMBESTAB, el Politécnico, en fin, y algunas universidades de los estados de la república. Pero lamentablemente, a lo largo de los años, el Estado mexicano no ha financiado, no ha impulsado, no ha apoyado de manera decidida a la ciencia mexicana. Y por lo tanto, la ciencia mexicana ha crecido a un paso muy lento. Hay muy pocos investigadores, buenos, de buena calidad, pero lamentablemente demasiado pocos. La ciencia no es considerada como algo fundamental en la política pública nacional, a pesar de que constantemente hay discursos al respecto de la importancia de la ciencia y que hay que invertir en ciencia, en desarrollo tecnológico, pero en general, pues no pasa de ser un discurso para la foto. ¿De este 1% del PIB que se dice que se va a canalizar? Sí, bueno, de eso se ha hablado desde hace 12, 13 años, bueno, desde que se creó la ley de ciencia y tecnología del 2001-2002, donde obliga la ley al Estado a invertir hasta el 1%, o por lo menos hasta el 1% en ciencia y tecnología, cosa que hemos estado lejísimos de invertir como país. Y, pues, gobiernos van y gobiernos vienen, hablan de la ciencia, dicen que es importante, que le van a impulsarla, pero la realidad es que eso no ocurre. Y en este problema, pues la verdad es que México se ha quedado rezagado. México, si continúa en esta estrategia o en esta política de poca inversión en ciencia, pues, a mi juicio está cancelando el futuro del país, porque hoy día la ciencia es un elemento importantísimo para el desarrollo económico y social de los países. Creo que la mayor parte de la investigación científica que se hace en el país, la investigación dura, por llamarle de alguna forma, ¿la hace exclusivamente la UNAM? No, yo creo que hay, digamos, hay instituciones de educación superior que hacen ciencia. La UNAM, desde luego, es la que más contribuye a la producción científica del país, pero hay universidades a lo largo y ancho del país. Y, además, también hay que recordar que el CONACY tiene 27 centros públicos de investigación, también repartidos a lo largo y ancho del país, donde se hace investigación de buena calidad. Lamentablemente, como dije hace un momentito, pues, somos demasiado pocos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, que es aquel que reconoce a una persona como investigador y le da esa categoría, ¿no?, investigador nacional, pues, apenas tiene 18 mil investigadores, un poquito más de 18 mil. Y, para un país que tiene 115 millones de habitantes, pues, la verdad es que la cantidad científica que tenemos es muy pequeña. Y, siendo muy pequeña, pues, no tiene capacidad realmente de influir, digamos, en el desarrollo del país. Doctor, ¿por qué es imprescindible invertir como país en la ciencia? Bueno, hoy día, los países, digamos, económicamente poderosos toman en consideración a la ciencia como un elemento fundamental. La ciencia genera conocimiento. Entonces, en estas épocas, en estos tiempos, pues, el conocimiento es una arma o es un elemento fundamental para el desarrollo de los países. El conocimiento nos permite generar cosas que son útiles para las personas, para la economía. Y, pues, a este siglo, de hecho, se le llama el siglo del conocimiento. Entonces, país que no invierta en el desarrollo de nuevos conocimientos, pues, se va quedando rezagado. Y esto habría que corregirlo. Entonces, pues, sí, efectivamente, se habla mucho del presupuesto. Desde luego, hacer ciencia es costoso, pero es mucho más costoso no hacerlo. Y también yo quisiera señalar que, pues, no todo es dinero. También se requiere de una especie de planeación. Hay que generar una serie de metas de largo plazo, de largo aliento, pero a las cuales vayamos llegando poco a poco y a lo largo del tiempo se va invirtiendo poco a poco más y más dinero para cumplir con las diversas metas que nos ha impuesto. Entonces, la ciencia tiene efectos a largo plazo. Los países que han invertido en ciencia, en desarrollo tecnológico, pues, le toma 20 años para poder cumplir con las metas que se han impuesto o con las metas que permiten identificar aquellos elementos a través de los cuales la ciencia ha sido muy útil en el desarrollo de la sociedad, de la economía, etc. Entonces, en este país, lamentablemente, pues, esto no existe. Hoy día, el CONACYT, que es el organismo que, pues, desde 1970 es responsable, podemos decir, de la política científica o por lo menos del financiamiento hacia la ciencia, pues, hoy día ya está, a mi juicio, rebasado. El CONACYT es un organismo que tiene cuatro programas. Uno de ellos, muy exitoso, por cierto, que es el asunto de las becas de posgrado. El CONACYT da muchísimas becas. Ha sido un programa muy exitoso. Tiene a su cargo el Sistema Nacional de Investigadores y tiene a su cargo las convocatorias para apoyar proyectos de investigación. Y también tiene a su cargo los 27 centros públicos de investigación. Pero ya desde hace mucho no se han creado nuevos centros públicos. Es imprescindible que los centros públicos y las universidades crezcan, que haya más investigadores. Y en realidad el país debería de tener hoy día, pues, cerca de 30, 40 mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero estamos muy lejos de poder hacer eso. Y también formamos a pocos doctores. Este es un país que anualmente produce alrededor de 3 mil doctores al año. Y simplemente para hacer una comparación con un país similar al nuestro, pues, ya Brasil hoy día produce cerca de 11 mil doctores al año. Entonces, creo que nos estamos quedando rezagados en la formación de recursos humanos de alto nivel. Porque uno de los problemas que también existe es que no tenemos un sector productivo que le interese incorporar a la gente altamente preparada, que serían los doctores o los que obtienen doctorados en diversas disciplinas, pero que se puedan incorporar en empresas para que puedan hacer productos con valor agregado, ingeniería continua y que puedan ser las empresas mucho más competitivas de lo que son hoy. Entonces, hay, yo creo que un gran problema de falta de planeación, pero más que nada de ejecución. Porque a lo largo de los años el CONACY siempre ha generado una serie de estrategias que quiere hacer A, B o C, pero en realidad no se implementan de una manera adecuada. Y finalmente, pues, afecta, a mi juicio, el desarrollo económico y social del país. Y nos hace un país realmente tercermundista, rezagado en los asuntos de tecnología y desde luego rezagado en ciencia. Doctor, y hablando de, digamos, abatir este cortoplacismo en la visión de, pues, el impulso a la ciencia, ¿qué es lo que nos haría falta para realmente establecer este diálogo entre la ciencia, entre la academia y los tomadores de decisiones con la clase política? Bueno, es una buena pregunta. Pues yo la verdad ya no sé qué es lo que hay que hacer. La clase política, a mi juicio, no le entiende absolutamente nada al asunto de la ciencia. No parece tener mucho interés la clase política en este asunto, más que en el discurso. Porque el discurso, pues, a veces es útil, ¿no? Este, yo creo que hoy día, pues, nadie va a decir que la ciencia no sirve. Entonces, claro, la clase política dice, vamos a impulsar a la ciencia, etcétera. Pero no es nada más de boca para afuera. Hay que implementar una serie de estrategias que nunca se cumplen. Y desde luego sí se requieren más recursos. Pero más bien yo creo que se necesita una serie de estrategias y poder hacer que se cumplan. Ahora, un problema que yo siento que existe, y en la Ciudad de México ese problema se ha cancelado, porque en la Ciudad de México se creó la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la cual me hicieron el honor de invitarme como su titular. Entonces, ahora en la Ciudad de México, la presencia de la ciencia o el nivel de la ciencia se ha elevado en la política pública, o sea, en la política de la ciudad. Ahora la ciencia tiene el mismo nivel que las otras secretarías. Yo creo que a nivel federal se debería de hacer lo mismo. El director del CONACY no tiene el nivel apropiado para poder, pues, gestionar, lo que requiere la ciencia, ¿no? Es un director general, tercer nivel. Entonces, debería de crearse una Secretaría de Ciencia y Tecnología en el país para que se elevara la posición de la ciencia en la política pública, pudiera tener mayor capacidad de gestión y mejores oportunidades para generar los planes de desarrollo que requieran. Transversalizar también la visión de la ciencia. Exactamente. Doctor, lo quiero comprometer a que nos acompañe la próxima semana para que sigamos hablando, pues, de estos temas tan interesantes. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero ¿nos acompaña la semana que entra? Pedro, con muchísimo gusto. Aquí nos veremos la semana que entra. Perfecto. Pues, le agradecemos al doctor René Drucker. Y, Erika, nos escuchamos la próxima semana. Doctor, le agradecemos mucho y nos escuchamos la próxima semana. Y antes de despedirnos, queremos agradecer al equipo que hace posible este programa en la producción Carolina Durán y Óscar Ramírez, en el guión y coordinación de invitados Alberto Garciabo Jorges, en la locución Bonnie Perete, en los controles Julio Aguilar, en la conducción nos despedimos Francisco Calderón Córdoba y Erika Larios Muñoz. Hasta la próxima. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.pavot.mx o comunícate al 52650780. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.